Hola Marco, muy buenas noches. Nos vamos directo a la comuna de Providencia debido a una situación que se vivió al interior del domicilio del expresidente Patricio Elwin. Este fue un hecho que se registró cerca de las 10 de la noche cuando en primera instancia los vecinos pensaron que estaba este inmueble incendiándose debido a que se percataron de que había gran cantidad de humo que salía de este domicilio. Es ahí que llaman a personal de bomberos que al llegar al lugar se da cuenta que la entrada a esta casa se encontraba intervenida, que había sido forzada. Es ahí donde llaman a personal de carabineros que llega hasta el lugar y da cuenta que aparentemente habría entrado un grupo de desconocidos que habría intentado robar este inmueble. Pudimos hablar con carabineros y también con la hija del expresidente Patricio Elwin, Isabel Elwin, que nos entregó mayores antecedentes. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Se logra verificar que efectivamente el domicilio mantiene una fractura en la puerta principal y señales de registro en la totalidad de las habitaciones del domicilio. Lo que hace presumir que los individuos ingresaron, digamos, fracturando justamente la puerta y permanecieron bastante tiempo en el lugar. El bombero entró a la casa y se dio cuenta que estaba todo a vuelta. O sea, en la pieza de nuestros padres están todos los cajones dados vueltas, están los veladores encima de las camas, hay botellas desparramadas. Entonces, mira, nosotros escuchamos solamente cuando llegaron los bomberos y después ya se supo que habían sido cinco para las diez, había entrado un hombre a robar y se activó la alarma a cero visión y por eso los vecinos del edificio llamaron a bomberos. Bueno, ahí escuchamos parte de las declaraciones. Algo que también nos decían los vecinos es que este sector en el último tiempo se ha vuelto bastante complicado, por lo que le pedían al municipio que existiera mayor seguridad en este sector donde se encuentra la vivienda del expresidente Patricio Elwin y también la fundación que lleva su nombre. La Brigada de Rodos Oriente de la Policía de Investigaciones va a ser la encargada de llevar a cabo las diligencias que esclarezcan la situación que ocurrió en este inmueble, Marco. Bien, Yesenia Ayamed, muchas gracias por este contacto. Buenas noches.